¿Cómo anda mi gente querida de YouTube? Hoy estamos nuevamente acá con Ariel Camacho y tengo muchas preguntas para hacerle. ¿Cuánto será el puntaje que le daré a este tema? ¿Cuántos matecitos? La verdad que este tema es de 2014 y estoy muy ansioso de seguir conociendo la carrera de Ariel Camacho. Todo lo que sea algún tipo de comentario que me quieran hacer con respecto a su estilo de música, como Santi, podés pensar que este tema lo vas a reaccionar y te va a gustar mucho o lo que sea. Ustedes me tienen que recomendar porque yo estoy muy ansioso de poder aprender cada vez más de los artistas mexicanos. Y Ariel Camacho no es uno de los que yo quiera dejar pasar. El karma se llama el tema. ¿Por qué será? ¿Qué tendrá que ver? ¿Será una explicación del karma? ¿Será algo en el cual él vivió y a su favor actúa el karma? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Esas son las preguntas que tengo que resolver. Así que vamos a ponerle play y ya saben, al final van a conocer el puntaje. Quédense y es así. Nací en el agua caliente, después viní a Cuyacán, ahí me metí en el ambiente buscando billetes para progresar. Se me empezó a ver dinero, los ángeles trafiqué, pero nunca falta un perro que mirando el hueso no quiera morder. ¡Jujú! ¡Qué buena barra esa! Y mucho envidioso, mucho envidioso dando vueltas. Muy buena esa. Me llama la atención que con tan solo... No sé específicamente, y ustedes si me pueden ayudar, cómo es el nombre del instrumento de viento. Sé que te puedo decir trombón, trombón, lo que sea, pero no lo sé porque varían por ciertos detalles el nombre de una cosa o la otra. Por ejemplo, él está usando una guitarra de 12 cuerdas y él no. Entonces, son cosas que varían, que bueno, se puede simplificar como diciendo guitarra. En fin, me llama la atención, con tan solo dos guitarras y un trombón, cómo hace un ambiente espectacular. También sabe que me llamó la atención que cuando abrí el video, la miniatura era muy buena para el año, o sea, 2014. Y era muy buena. Y estos videos, estos de videos recién eran, mirá, 720 tiene nomás. O sea, esto bien, bien, bien. Muy bien para la época, muy bien. Que mirando el hueso no quiera morder. ¡Ay! Ah, me dijeron, me dijeron que, o sea, yo dije que toca muy bien la guitarra, Ariel. Y me recomendaron un tema, pero quiero que digan, che, fijate en este tema, que en este la rompe, la rompe, la rompe, demuestra su habilidad con la guitarra. Eso quiero escuchar. Querían un secuestro exprés, con mi cical de rehén. A mi familia el precio, no vendrá un pendejo a quererlo poner. Deseaba estar yo también, pa' podérmelos comer. Veo que me tenían respeto, sabían que con Clayton no iban a joder. La hace hablar, literalmente, está hablando la guitarra. La guitarra está cantando en este momento. En real, está haciendo como los punteos como si yo estuviese cantando. Muy bueno, muy bueno. No tardé pa' dar con él, y esa deuda voy a cobrar. Dije de una vez al cuello, por bravo ese perro lo voy a amarrar. Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está, ya me tenían la respuesta, el cuatro en la mesa, me vine a topar. Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está, ya me vine a topar. Nadie de la parca se puede escapar. ¡El amigo! ¡Buenazo! ¡Uy, qué bien! Salió a respaldarlo. Claro, porque él, por lo que veo en el videoclip, parecería como que bajó a uno, pero el otro lo cubrió, ¿no? Terminaron los dos. Y bueno, el amigo de él lo terminó de fusilar. Che, buena historia. Buena historia, buen tema. Me gustó mucho, me atrapó. Le voy a dar like. Y vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle, porque se lo merece. Y a poner un, y a poner, cuando mi amigo en el Fortnite me cubre, pero no, no, ya sería demasiado. Es una locura lo que hace hablar esa guitarra. Y bueno, yo les dije, acá vamos a ponerle un puntaje, vamos a ponerle unos buenos matecitos, porque es la forma de ponerle uno. Bueno, yo para mí, este tema, me gustó mucho. Buena historia, buen videoclip. Buen, por ahí, buen estribillo, sí. No sé si no me acuerdo bien el estribillo. No sé si tiene. Pero yo le voy a dar unos 8 matecitos. Sí, 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 sí. El Karma, buenísimo. Muy bueno, muy bueno el Karma. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Así que ya saben, si tienen más música para recomendarme, esto es lo que me gusta a mí. Si lo viste, lo viste. Y si no, como siempre les digo, te lo perdiste.